En otro orden de la información, Rafa, hay capturas en varios municipios en el marco del plan que... Fue inofensiva contra la violencia como resultado, seis capturas operativas se realizaron en los municipios de Novitac, Condoto, Ilmina y Quibdó. En Quibdó, en atención al plan choque vamos seguros, el departamento de policía chocó en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, viene adelantando una fuerte estrategia que conlleve a la judicialización de personas que se dedican a cometer actos delictivos, como es el caso del homicidio, extorsión, hurto a personas y otros delitos de impacto que afectan la convivencia y seguridad ciudadana de esta región. En las últimas horas, en el municipio de Novitac, fue capturado el sujeto identificado como Marcos Miasa Garabato, de 21 años de edad, solicitado por la Fiscalía 13 sesional y emanada por el juzgado primero promiscuo municipal de Ilmina por el delito de homicidio. A este sujeto se les indica de ocasionarle la muerte a dos personas, entre ellas su compañera sentimental, a quien le propinó varias heridas con un arma blanca. El hecho sucedió el 22-02-2014 en destino del... Desplazándose como pasajero, desplazándose como pasajero y lesionado normalmente al señor Jorge Eliezer González Urrutia, quien también se transportaba en el vehículo, minutos más tarde intenta causarle la muerte al conductor del vehículo, a quien le propinó una herida con un arma blanca. A la altura del cuello, gracias a las voces de auxilio de víctima, fue hallado por un campesino que pasaba por el lugar y posteriormente trasladado a un centro asistencial donde se recupera satisfactoriamente. Marcos Misa Garabato es solicitado por la Fiscalía 13 Excepcional y emanado por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Ilmina por el delito de homicidio donde fue cobijado con medida de aseguramiento en centro cartelario del municipio de Ilmina. Y en Ilmina, Barrio Santa Genoveva, Barrio Santa Genoveva, sector Las Minas, fue capturado José Máximo Moreno Asprilla, de 40 años, residente en el municipio de Cipí, quien tiene en su contra un orden de captura vigente por el delito de homicidio emitida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Ilmina, con funciones del control de garantía, por hecho ocurrido en el municipio de Cipí el día 29.09.2014, donde con arma blanca le causó la muerte al señor Jorge Isar Rodríguez después de una discusión. El capturado fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario del municipio de Ilmina. La tercer captura se realizó en Cipí por el delito de homicidio en concurso con tráfico, fabricación y tendencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones, donde fue capturado en Milson Enrique Obregón Reyes, de 30 años. El procedimiento de captura se efectúa en la carrera cuarta con calle 26 en el barrio Cristo Rey. Es solicitado por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Quibdó, con funciones de control de garantía, por el hecho sucedido el 2011-2011, en el puesto de salud del barrio San Vicente, cuando con arma de fuego le causó la muerte al señor Enzo Ríbal Murillo, por una supuesta mala distribución de un elemento hortado. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía en el segundo sesional de Quibdó. Gracias también a la oportuna denuncia de un ciudadano quien manifiesta a la Policía Nacional que venía recibiendo llamadas de carácter extorsivo y amenazante a su teléfono celular por parte de un sujeto que se identificaba como el comandante Daniel, el frente Manuel Hernández, el boche del ELN, quien exigía una suma de dos millones de pesos, a cambio de no atentar contra su integridad y de la de su familia, fue capturado en flagrancia el sujeto identificado como José Leison Sánchez Mosquera, de 33 años oriundo del municipio de Condoto. El procedimiento de captura se realizó a través de una operación encubierta en la carrera primera entre las calles 24 y 25 en el barrio Roma, sitio acordado por el extorsionista para recibir el dinero de Sánchez Mosquera. Fue capturado en instantes de recibir la millonaria suma de parte de las víctimas, al momento de la captura se cayó un equipo celular marca CATEL de color negro con una tapa frontal 01 batería, una memoria micro SD y una cincar, capturado o huedegado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Invitamos a la comunidad en general a denunciar estos actos delictivos a través de la línea gratuita 165 o 123 para que así, de esta forma la GAULA pueda proceder con la individualización, judicialización y captura de estos delincuentes. De otro lado, también gracias a labores de investigación realizadas por unidades adscritas al Departamento de Policía de Chocó, en cumplimiento de una orden judicial, fue capturada a una mujer identificada como Keini, Joanny Moreno Arango, de 20 años, quien es requerida por el delito de hurto, calificado y agravado por el hecho sucedido en agosto de 2012 en el barrio de Rosales, cuando abusando de la confianza del vecino se hurtó varios elementos de valor avaluados en la suma de un millón de pesos. La acción judicial se realizó en el barrio del Jardín Sector Los Rosales, en plena vía pública, es solicitada por el juzgado primero municipal con función de control de garantía. La capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un segundo caso se presentó en este municipio, en el barrio de Los Ángeles, Sector Conducto, en plena vía pública, unidades adscritas al Departamento de Policía de Chocó lograron la captura por orden judicial del señor Vicente Varela González, de 19 años, solicitado por el juzgado primero penal municipal con función de garantía, ambulante de quitó por el delito de hurto calificado agravado. Esto sucedió en julio del 2014 en el barrio de Los Ángeles, cuando mediante la modalidad de raponazo le hurtó el bolso a una señora que contenía un celular marca Samsung S5 evaluado a una suma de un millón 500 mil pesos y un millón efectivo. El capturado fue dado a orden de la Fiscalía General de la Nación.